Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Zaumcraft, capítulo 6, y bueno, ya conseguimos hacer en el capítulo anterior, por fin, el zaumómetro, y lo que íbamos a hacer ahora era, bueno, yo dije que iba a hacer un cultivito, lo hice, en el este, tiquitillo, a ver que lo veáis, el cultivito, ¿os acordáis que tenía patatas y zanahorias? Porque encontramos una villa, pues me he hecho aquí un pequeño cultivo de las dos cosas, ¿no? No he hecho mucho más, solo esto, y ya está, porque no os comáis coñazo, y que estamos aquí para... Ah, mira, la reina creo que no la investigué, ah, pues sí, sí la investigué, ¿no? ¿Será clic derecho o sí clic derecho? Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a intentar quitar esto, a ver si puedo, si la tiro así, bueno, vamos a hacerlo así primero, ahí está, ¿no? Vale, no conseguí arreglar lo de que se vea así de pequeño, porque si no todo es demasiado grande, y no entiendo por qué, pero bueno, se va a tener que quedar así, no, 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 esto no nos va a dejar todavía, ya os lo digo yo, a ver. Me ha dado un guisante, a ver si lo tiro o lo puedo investigar, no entiendo muy bien qué es esto, ¿eh? No, no tengo todavía suficiente de esto, bueno, pues lo volvemos a colocar, que ya tardará en crecer, hay una probabilidad de que salga, oh, este punto no me gusta, a ver qué pasa si lo veo con esto, tiene un nodo esto, ¿qué mierda es esta? Nada, no tengo todavía suficiente, suficientes conocimientos para investigarlo, eh, nos ha dado dos, vale, esto parece guay, así que lo que vamos a hacer es plantar otro de los dos, vale, no sé para qué serán, lo leí por aquí, pero no me acuerdo ya, no sé dónde estarán, supongo estarán cosas básicas aquí, pues eso, sí, esto, se pueden replantar, pero el cultivo es difícil y consume mucho tiempo, vale, ¿y qué hacen? Como ranas de mana contienen cantidades concentradas de esencia, también pueden ser consumidos, vale, tienen esencia de colores básicamente, ¿no? Son las esencias de los seis colores que tenemos principales, bueno, vamos a ir un rato a la mina para investigar todo lo que podamos investigar, y no sé si os parece bien, a mí sí, así que lo voy a hacer. Vamos a hacernos una mina por aquí, que ya va siendo obra, y vamos a hacer eso, y vamos a ir a todo lo raro que veamos, que no sabemos si hemos investigado o no, por ejemplo, la antorcha, la he investigado, ¿ves? Nos da luxe, tenemos otro aspecto nuevo, la grava, no la hemos investigado, la piedra tampoco, teníamos cobblestone, pero la piedra no, esto, todavía no tengo suficiente experiencia en gaming, pues te vas a quedar ahí, la tierra ya la hemos investigado, ¿a ti te puedo investigar? No, algún día te investigaré, y sabré quién eres, y qué quieres de mí, ah, haré misca, por ejemplo, esto tampoco lo habíamos investigado, ya está, y la mejor forma, ¿eh? Bajar a un, como, todavía todo lo que tenga vida, no podemos, no podemos, así como decirlo, investigarlo, porque no lo sabemos, en realidad, carbón, mira. Vamos a picar ahora, este, y lo tiramos al suelo, vamos a cogerlo ya que estamos, y ahora lo tiramos al suelo, que esto lo puedo hacer luego con los cofres, ¿no? Pero, mira, este que está en el suelo, pues lo hacemos así, también vale, es otra cosa, ¿veis? Porque es distinto la mela que el, que el, que lo que viene siendo el drop, eh, la flint, podríamos esperar que salga una de flint, pero creo que tengo en casa, o si no, vamos a intentarlo, a ver si sale una de flint, que salga una de flint, que salga una de flint, mira, cuando quieres que salga, no salgan, ¿eh? No voy a salir, todavía no puedo, soy un pedernal de mierda, me cago en todo, pues nada, el pedernal no se puede, ¿me están pegando? No, ah, me estoy muriendo de hambre, genial, vamos a intentar subir la casa, tiriti, porque tenemos menas de hierro en casa y todo eso, así que vamos a intentar hacer en casa tranquilamente, no sé por dónde se sube, creo que es un pequeño problema, no, pero por aquí parece estar la superficie, así que vamos a picar por aquí, a ver dónde salimos. Mira, no, aquí está la superficie, tiriti, tiriti, sí, estoy picando con un pico, algunos estarán sacrando los ojos, lo sé, pero qué vas a hacer, ¿dónde estoy? Ah, mira, aquí, culpa mía por no haber comido, ha empezado el vídeo, teniendo zanahorias y todo eso, no sé, tengo huesos, ¿no? Creo que sí, a ver si los huesos me los dejan investigando, creo que no, porque tienen algo que ver con vida, y no nos va a dejar nada, que te va a quedar comida, pero a ver, comida, Ángel, la comida, ah, cuando le hice un poco los cofres, la comida ahora está aquí, como podéis ver, debería haber puesto esto, me voy a morir, eh, coño ya, come, vale, vamos a meter todo esto, aquí, aquí, aquí no, Ángel, aquí, vamos a dejar el vestido de carbón que he encontrado también, ya los he visto, a ver, la mena de hierro, tú, vamos a investigarte, eh, me hizo un monómicón de estos, si es tuyo no soy nada, a ver, vale, y si ahora yo cojo el, bueno, esto lo puedo picar ahora, lo vuelvo a guardar ahí, lo tenía en forma de mena única exclusivamente para eso, vale, y si ahora yo voy a, voy a hacer un juego en el inventario, porque, no, pero tú no, y tú te vas a quedar aquí, vale, y vamos a coger todo esto para ir soltándolo, las zetas todavía no podré, seguro, y vamos a investigar todo esto, a ver si nos deja, esto lo voy a soltar, porque si, pero queda así, si lo pongo, no lo voy a poder volver a quitar, así que, vamos a soltarlo, que esto sí queda igual, todavía no tengo suficiente para esta, vale, esto, esto es un coñazo de hacer, pero hay que hacerlo, porque en esto se fundamenta, básicamente, todo el, todo el mod, así que hay que hacerlo, y mientras se hace nuestra comida, pues, que mejor forma de pasar el tiempo, que ir investigando esto, la resta no es demasiado complicada todavía para nosotros, el oro, a ver, que nos dice del oro, que es demasiado complicado también, y bueno, pues ya el diamante, ya ni te cuento, a ver, nosotros hemos un diamante, pero, no, demasiado complicado también, y vamos a hacer peluche, que nos dice del peluche, peluche demasiado complicado para ti, también, vale, pues ya está, no pasa nada, pues sabemos que de momento esto, pues no se puede investigar, no pasa nada, vamos a dejar todo esto por aquí, vale, Tengo pedernas que lo voy a dejar por aquí también, vale, y a ver, ahora, vamos a ir a por, o vamos a recoger nuestra comida, y vamos a ir a por el papel que tengo ahí plantado, después de, vamos a dormir, se me ha ocurrido así, ¿sabes? Ya que tenemos cama, pues se usa, ¿no? Vamos a comer, porque os voy a enseñar ahora cómo funciona esto, necesitamos saquitos de tinta, ah, no, no necesitamos, porque tenemos el tintero ahí puesto, vale, Eh, vamos, he investigado la cuistible, pero vamos, que seguro que no, mirad toda la que tengo plantada, así que esto ya se va a quedar así, no la voy a hacer más larga, porque se me puede morir aquí, recogiéndola, con esto me vale, para empezar, mira, tenemos seis papeles para empezar, no está mal, vale, pues vamos a ver, esto es interesante, es algo complicado, yo he visto que este imócrime es complicado, no es de echarle muchas horas de investigación, de curro, pero bueno, es la gracia de este mortal, a ver, primero tenemos que hacer el papel, porque si no, vale, jajaja, vale, eh, tenemos esto, así, vale, si yo ahora cojo esto, y lo pongo aquí, el papel, lo pongo aquí, aparte que la interfaz cambia, ves que tenemos ahí papel, mola mazo, eh, y si hay más, se amontonarían, vale, si ya la cojo, yo que sé, este, no sé por qué brillan, no sé, en realidad no sé por qué brillan, ah, por cierto, no hemos investigado el horno, y el horno se puede investigar, o sí, o sí, y la mesa, la mesa no, porque tiene madera, así que no, vale, eh, no sé por qué brilla, vamos a pinchar en una, y esto nos dice, no, vale, no entiendo cómo funciona esto, a ver, si yo la pongo esta, vale, las podemos juntar, y, ¿nos ha dado algo? Sí, nos ha dado el hielo, claro, pues si tú juntas horno con agua, sale, y el otro mundo lo sabe, vale, pues ahora podemos entender las cosas de nevadas y todo eso, ¿no? He de, he de asumir, vale, o sea, que los que brillan son posibles combinaciones, puede ser, a ver, no, aquí no pasa nada, y hemos gastado una década, vale, eh, esto con esto, eh, tenemos vida, sí, ahora seguro que podemos hacer muchas cosas, vale, de todas formas, si ahora yo cojo esto, y hago así, no hay, no hay recetas, vale, no entiendo muy bien, eh, esto, estoy, es principiante, es mi primer, no, 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 no puedo ir nerviosos, todavía no puedo entender esto, ¿por qué no puedo entenderlo si ya, si ya entiendo la vida? Bueno, vamos a juntar vida en la mesa esta, vamos a juntar vida y, a ver, vamos a juntar una de vida y en el agua, a ver qué pasa, nos ha dado limus, vale, y si yo cojo este limus ahora y lo junto con nuestra tierra, no, no, la tierra no era esta, con esta, no nos da nada, vale, pero puedo quitar esta y poner agua y que nos ha dado, no nos ha dado nada nuevo, y si junto metal y agua, no, metal y fuego, tampoco, vale, lumus tiene que servir para algo, así que lumus con, con tierra, no, vale, la vida y agua nos ha dado el plato en este que se nos ha acabado ya, pero lo podemos volver a hacer, así, y nos voy a dar, pero eso nos ha gastado la vida, y la vida se hacía con agua y que era, agua y tierra, así, vale, esto es difícil, esto me voy a tener que hacer yo un cuadernito, eh, yo ya me voy poniendo cuadernitos estos, eh, tenemos piedra también, vale, fuego y esto, nada tío, lo he gastado otra vez, vida y agua, por favor, vamos a volver a hacer ahora, más vida, quiero más vida, vale, y ahora con la vida vamos a intentar juntarlo con todo, con esto no, con esto no, se va a acabar en serio, joder, qué coñazo es esto, eh, tengo otra vida, vale, el limus este se tiene que poder hacer algo con él, esto es de slime pegajoso, ah, 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 y si lo, y si, y si lo hago ahora con hielo, no, eh, nada, no entiendo bien cómo va esto, eh, vale, a ver si podemos hacer algo con los fragmentos estos que encontramos, vamos, lo del Soundcraft está aquí, vale, aquí, no, no se puede, no entiendo muy bien, porque este botón es para otra cosa, pero no entiendo, si yo hago así, en teoría, a ver, vale, pues vamos a gastarlo, eh, vale, vale, con esto podemos hacer algo, vale, tenemos que juntarlo, con estos de aquí, vale, y esto es ir probando, pues yo qué sé, le voy a meter agua, no es 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 una X para saber qué es eso, a ver, esta, vale, con la tierra nos valdría, todo esto gasta tinta, eh, cada movimiento gasta tinta, y cómo hago yo ahora esto, no me acuerdo, eh, nos ha dado esto, adoquín de viaje, facilitando tu viaje, notas de investigación, vale, ahora sí tenemos que poner más, no, vamos a, vamos a probar con, con Lux, por ejemplo, no, fuera aquí, no, he perdido la de Lux para nada, con aire, quizás quita esto, no, 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 a lo mejor con vida, para hacer vida tenemos que hacerlo, así que vamos a hacerlo aquí, y hago así ahora, no, todavía no podemos investigar esto, pero bueno, ya tenemos aquí un empiece de, es que no entiendo muy bien, tengo que juntar esto con, con, activar estos tres que están negros, ¿no?, o bueno, morados, y estas son runas que no sirven para nada, pero es que ninguna me vale para seguir añadiendo, ¿sabes lo que os digo?, entonces tú puedes coger esto y moverlas, para que, para que no se torpezca el camino, pero es que, en teoría aquí, a ver si hago así, ¿no puedo juntarlas ahora?, es que no entiendo, no entiendo cómo va todavía esto, este tengo que echarlo yo ahora, ¿eh?, ¿se hago así otra vez?, pues la quito, muy bien, vale, bueno, 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 pues mira, nos llevamos esto, ya lo podremos hacer en algún futuro, tengo que investigar un poquito más, porque se me está dando un poco mal este vídeo, pero bueno, este, esto es un vídeo de prueba, ¿no?, a ver, y aquí, aquí son para cuando sepas que teo, vamos a abrir el Zemonomicum, a ver si tenemos algo nuevo que leer, porque como hemos descubierto la vida y esas cosas, lo mismo, ahora si no, ya lo sabemos, esto nos ha salido, mira, aquí teo, ah, no, mira, quito la punta, que guay, mira, eh, 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 y esta también puede evitarnos, es que no, no lo puede evitar, no lo puede evitar, joder, vale, eh, si juntamos Sansun y Ordo, nos entra Metalum, vale, te voy apuntando todo aquí, chachi, chachi, mola, porque así no te lo tienes que apuntar tú, la verdad es que está bastante guay, y esto nos da con Ordo y In-Ingis, In-Ingis, que es, o sea, con, ¿qué es esto?, Ordo es como luz y fuego, nos da potencia, ah, mira, y qué guay, te dice lo que te lo puede dar, pero bueno, qué bien está hecho esto, tío, el slime todavía no lo sabemos, pero seguro que si encontramos un slime lo podemos investigar, así que vamos a ir a un pantalón a ver si encontramos slimes, ¿os parece bien mi idea lo que queremos hacer hoy?, yo creo que sí, ¿no?, llevamos ya 16 minutitos, pero yo qué sé, hemos hecho bastante, ah, mira, con el hielo lo mismo, también podemos investigar, vamos a ver qué nos dice la nieve, Sí, nos dan chachi, chachi, ¿y hielo?, aquí, 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 hielo, viene hielo, tú, cuatro hielo, vale, bueno, no te dan más, ¿no?, no te dan nada de más en especial, vale, pues como ya no hay más cosas, pues matamos vacas, Ah, está por aquí, Ángel, ¿por qué vamos por aquí?, si decimos de qué vamos a ir a un este, para ver si hay slimes, ¿por qué vamos por aquí?, a ver, esa es mi, my question, hostia, 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 me caigo, pero de verdad que aquí estaba la rabina horrible, tiriti, también podemos investigar los, los cachitos de, los trozos de, piedrecitas que nos encontremos, ah, y es verdad, hemos investigado eso, pues mira, como no nos va a dar tiempo a ir a, a eso, tiene que ser media noche, que esto está, qué susto, con esta mierda no se ve un cagao, eh, parece que sí se ve, pero no, os lo aseguro ya, eh, aquí tenemos un, ah, pero esto ya lo hemos investigado, y, ¿se van moviendo?, o sea, es un micosa, no sé, me da la sensación de que se mueven un poco, le hemos investigado los, los cosas estos, que yo lo quiero investigar, esto, este por ejemplo lo he investigado aún, pero todavía no, me cuesta mucho, soy, soy un demasiado tonto para entenderlo, me cago en todo, me cago en, vale, el ámbar a lo mejor solo, sí que podemos, y vamos a dejar esto aquí, en realidad no lo quiero dejar aquí, lo que quiero dejarlo es aquí, en mi inventario, para coger todo esto, la Quicksilver no creo que pueda, pero lo voy a coger igual, y es legal, a ver tú, tú, y tú, vamos a investigar a los tres, no, ¿puedo investigarlo?, como no voy a poder investigarlo, pero a ver, es un poco estúpido esto, bueno, pues no voy a investigarlo, ¿nos dice que no podemos?, pues no podemos, oye, habrá que creerle a este, a este buen hombre, a ver, tú, para allá, 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 y ya, y tú, para allá, para allá, para allá, para allá, a lo mejor el hueso sí, vamos a investigar, o la pólvora, la pólvora, tío, la pólvora es lo que podemos, a ver, tío, estoy como niño pequeño, aquí, investigando cosas, wow, tío, tío, quiero hacer cosas, bien, bien, ¿y el hueso? Ay, bueno, se ha salido de dejar el ambas, lo llevo aquí, no, el hueso es demasiado complicado, pero bueno, lo has aprendido, hemos investigado la pólvora también, y la, no, esto tampoco, porque es de origen animal, y no tenemos ni puta idea de, a ver, tú, aquí arriba, esto es lo que quería dejar yo, vale, pues nada, lo vamos a dejar por aquí, son 20 minutos de vídeo, clavaos, así que, lo vamos a dejar por aquí, me está gustando mucho, lo que pasa es que voy a tener que buscarme guías, o tutoriales, o algo, porque, si no, no vamos a avanzar, aunque me gustaría encontrarlo a mí, todo, pasito a pasito, también os lo digo, eh, así que, vamos a ir a, o sea, fuera de cámara ya, por esto, yo me voy a despedir por aquí, voy a ir a ver si encuentro algún slime, y si encuentro, pues, lo grabo al siguiente día, o sea, para mañana lo veréis, así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado, darle like favoritos, y suscribiros a mi canal, que son 4 clips, y a mí me hacéis feliz, y para cualquier sugerencia de otro mod, que queréis que pruebe, o mapa, o en general, para cualquier cosa que queráis decirme, pues me dejáis en los comentarios, o en el, o en el, o en el Twitter, que dejo en la descripción como siempre, y nos vemos mañana, chao, adiós, 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 adiós,